Bienvenidos a Hora 20, ha sido un día con hartas noticias, crónica roja, desgraciadamente muy fuerte, muy impactante. También hay otros hechos bastante significativos, así que tenemos muy buen informativo hoy. Beatriz, se te lo vio bien. Hola Alejandro, muchas gracias. Una llena de fuerza, de alegría incluso, la primavera que ya ha llegado. Sí, solo eso, con alegría, porque tienes razón, estos casos nos impactan a todos. A nivel nacional, son casos que no son habituales en Chile, pese a que uno tiende a asociarlo rápidamente a otros hechos que le impactan. Se trata de un crimen que tiene impactado al país. Francisco Ramírez, un connotado pediatra de Curicó, le quitó la vida a sus tres hijos y luego se suicidó de un disparo. Un equipo de Hora 20 se trasladó hasta Curicó y conoció de cerca a los pormenores de este, hasta ahora, enigmático asesinato. La existencia de tres cuerpos de menores, de 17, 16 y 14, se han encontrado al interior del inmueble, en el sector de Zapallar, en Curicó. También se encontró en otra dependencia, en la casa de habitación, el cuerpo sin vida del padre, el médico de esta ciudad, Francisco Ramírez, quien también está fallecido. Eran casi las 10 de la noche. Podría ser un día común en este domicilio ubicado en Zapallar, un sector de exclusivas parcelas. La familia Ramírez Merchac, según las versiones preliminares de la propia fiscalía, se encontraba preparando un viaje con destino a México. La madre, Pilar Merchac, y su marido, el connotado pediatra Francisco Ramírez, habrían estado pasando por algunos problemas matrimoniales. Pero, ¿qué pudo provocar un acto de ira tan descontrolado? ¿Cómo pudo pasar que un padre le quitara la vida a sus tres hijos? El paso a paso de lo que aquí ocurrió es parte de la tarea investigativa de este hombre, el fiscal Mauricio Richard, quien en las primeras diligencias policiales pudo determinar las hipótesis de este cruel crimen. Hasta el momento se ha podido establecer que hubo cinco disparos. Los menores tienen disparos en su cuerpo, uno de ellos dos disparos, los otros dos, un disparo cada uno y un quinto disparo que se habría inferido el padre de los menores. ¿La iría estar en la parte trasera de las cabezas de los menores? Eso es una información que ha podido contratar la policía, que va a ser posible de precisar con los informes de autopsia. Por el momento hay un examen externo de los cuerpos que yo creo que por el momento no es conveniente señalar informaciones que podemos confirmar. ¿Ese examen no arroja defensa de los niños? El examen que se realizó no da cuenta de defensa de los niños. Según la información preliminar, el pediatra le habría solicitado a su mujer que fuera hasta un centro comercial, un supermercado común en la ciudad, a comprar supuestamente maletas para preparar el viaje que habría estado proyectado para los próximos días. Se advierte que minutos antes, Ramírez le habría regalado un anillo a su mujer con el fin de lograr una reconciliación plena a la seguidilla de discusiones que se habrían presentado en las horas previas al crimen. Fue esa la instancia que habría sido aprovechada por un hombre sin control, una oportunidad que se abrió en medio de una sensación o pensamiento hasta ahora desconocido. Lo cierto es que tras su salida, Pilar Merchak se encontró a un hombre completamente distinto, agresivo y lejos de la amabilidad que horas antes había demostrado, supuestamente regalándole una joya con el fin de acercarse mucho más como pareja en los días previos a un importante viaje familiar. Trascendidos indican que los líos de ellos habrían sido motivados por celos de parte del hombre. No pasó mucho tiempo para que otra vez se vieran discutiendo. Esta vez, Francisco llevó a su mujer hasta la terraza del inmueble, lugar donde habría sacado una pistola en 9 milímetros y con su mujer enfrente se disparó en la boca. En estado de shock, Pilar quiso saber de sus hijos, pero antes decidió llamar a carabineros. Mientras hacía esto, bajó hasta el primer piso y en ese lugar se dio cuenta que su historia era todavía más terrible. Sus tres hijos yacían muertos. Hemos logrado hoy día en la mañana tener una breve entrevista preliminar con la madre. Nos permite las informaciones que hemos recopilado descartar por completo de que la madre haya presenciado la agresión que sufrían sus hijos. Desesperada, Pilar entró en estado de shock. La información sobre los acontecimientos ocurridos en la ausencia de Pilar es vaga. Es parte fundamental de los peritajes. Sin embargo, los primeros datos indican que Francisco dio muerte a sus hijos en el primer piso de la casa, mismo lugar donde se hallaron los cuerpos. Los habría arrodillado y disparado por la espalda. Se desconoce hasta ahora si utilizó algún tipo de fármacos para adormecerlos antes de cometer el crimen. Se logró establecer que estos estaban en el segundo piso. Lo hacían de rodillas sobre un sofá. Y los tres menores tenían impactos de balas en los planos posteriores del cuerpo. Se trata de otro hecho de impacto nacional, de esos que nunca se quisieran escuchar. Se abre con esta historia una investigación necesaria para determinar cuáles son las razones formales que motivaron la acción más brutal que se puede conocer. Quitarle la vida a sus propios hijos. A las 15 horas de este miércoles, los cuerpos de las víctimas. José Luis, el mayor, de 17 años. Juan José, de 16. Y Sebastián, de 14. No era para creerlo. Ver a una persona con tanta educación hacer esto. Crítico lo que pasó acá en la zona Curicó. Y momentos difíciles. Yo como papá, cita, lamento a esos jóvenes que se partieron en este mundo. Y complicar la cosa, para mí es un dolor tremendo. Como papá, lo siento mucho. Impacto en la comunidad y en todo el país. El fiscal ya entrevistó a Pilar Merchak, quien fue dada de alta tras el impacto de todo lo ocurrido. Las próximas horas serán fundamentales para recopilar más información. Tanto en el sitio del suceso, como en los testimonios de la propia mujer. Todo para esclarecer un crimen que quedará registrado como uno de los más cruentos de la historia nacional. Bueno, para ir agregando otros elementos a este caso, la Policía de Investigaciones hizo una suerte de perfil forense del autor, o presunto autor, de este terrible crimen. Son tres crímenes más el suicidio, cuatro. Bueno, se trata de un hombre que según sus cercanos siempre fue una persona de comportamiento normal, habitual. Incluso amable. Y aún más reconocido por el buen humor, por la tranquilidad que exhibía. Nunca los vi mal, nunca los vi discutir, nunca vi violencia. No es porque ellos sean mi jefe y ellos no estén esperando cosas buenas. Estoy haciendo lo que yo realmente siempre vivo. Se conocieron en la universidad. Él es oriundo de Santiago, sin embargo siempre quisieron trasladarse a alguna ciudad de región, lejos de la vorágine y el estrés propio de una capital. Este lugar fue el indicado para, idealmente, terminar la tarea de padres. Seguro nunca ninguno de sus cercanos imaginó que la historia escrita por la familia Ramírez Merchak sería tan impactante. Yo conozco a la familia desde que nací, así que vine a dar las condolencias al doctor Merchak, que somos muy amigos a la familia. Estar con ellos en estos momentos tan terribles, tan dramáticos. Y, bueno, venía precisamente como iglesia a solidarizar con ellos, con la familia. Francisco Ramírez, médico pediatra de 50 años, nunca dio muestras de algún comportamiento sospechoso. Así lo advierte uno de sus trabajadores, quien dice conocerlo bien y no puede salir del espasmo tras conocer esta dramática situación. Sus niños eran todo para ellos. Él hacía todo, todo por ellos. Todo, al igual que ella. Todo. Ellos lo que querían lo tenían. Querían esquiar, buceaban. Cada uno practicaba su deporte preferido. O sea, estén en más chico, fútbol. Según los informes elaborados por la propia policía de investigaciones, Ramírez tenía rasgos de celotipia. Es decir, un temor permanente a ser abandonado. Y esa sería la razón fundamental de las discusiones que tenía la pareja. Propio de características delirantes y conductas que pueden llegar al síndrome de Medea. El síndrome de Medea tiene la característica principal de un fenómeno que se llama el filicidio. Que es netamente el homicidio por parte de los hijos que cae en una categoría distinta al parricidio. Toda vez que la idea principal en este caso es hacerle daño a la cónyuge. Por tanto, cuando se dan estas situaciones, se atenta contra la vida de los menores, mas no hace el nivel de cónyuge. Correspondería a un filicidio el homicidio de los hijos para hacerle daño a la cónyuge. Se trataría, según este profesional, del homicidio de los hijos, calificándose de manera distinta al parricidio. Porque el fin es hacerle daño a su pareja. Se atenta contra la vida de los menores, mas no contra la de su esposa, netamente para hacerle daño. La celotipia genera delirio. Los delirios son más bien circunstanciales, temporales, por cuanto el sujeto es capaz de establecer una vida formalmente adecuada. Destinando funciones organizacionales y familiares acordes. Acorde, estableciendo conductas socialmente aceptables, por cuanto los vecinos y gente alrededor puede dar cuenta como persona bastante armoniosa, adecuada, preocupada por parte de la familia. Además, desde la policía de investigaciones, explican que luego de eso el hombre se quitó la vida para no asumir responsabilidades sociales ni policiales. También explicó que es típico en estos casos que en la vida cotidiana con los vecinos se comporten de manera ejemplar, estableciendo conductas socialmente aceptables y canales de seducción con su entorno. Tal como en este caso, en que Francisco Ramírez es descrito tanto por sus pacientes como sus cercanos como una persona muy amable. Nosotros nunca vimos nada raro sobre él. Siempre cuando nosotros necesitamos algo, él estuvo con nosotros. Será la investigación la que determine finalmente las verdaderas razones, los detalles más explícitos de un crimen horrible que afecta e impacta a todo el país. Bueno, es un caso de una brutalidad y de un dolor porque es que él no se pone en la situación, ¿no? Todos los que son padres, es una cosa empática, obvia. El caso parece que fuera tan obvio, ¿no? Tan claro. Una situación de celos, una relación de pareja que no puede andar bien, aunque no se hayan dado cuenta mucha gente. Y él en venganza, ha pasado muchas veces, mata a los hijos para castigar a la mujer. Bueno, eso parece, pero es que a veces hay confusiones muy grandes y las cosas no son como parecen. Vamos a conversar con Francisco Pulgar, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones anteriores. Él es experto forense del Servicio de Atención a Víctimas y tiene una visión más técnica de cómo abordar este tipo de casos. Francisco, no necesito decirle, yo creo que todo el mundo se hizo un cuadro. Claro. Pero... Bueno, lo que vemos en televisión hoy en día es un caso prácticamente resuelto, pero hay que ser súper mesurado porque aquí falta la declaración completa de una persona que es la mujer. Y no es, en este caso en particular, yo no quiero culparla a ella. Pero la experiencia ha mostrado que hay que ser súper cauto y no se puede cerrar a una idea preconcebida. Ya tenemos la experiencia del caso Heger, donde a través de una idea preconcebida cometimos un error, se cometió un error muy grande con resultados que hasta hoy son inciertos. Entonces, en este caso particular resultan, digamos, bastante dudosos o febles el tema de si hubo una discusión, perdón, si hubo una solicitud de ir a comprar maletas a las 10 de la noche, por qué maletas a las 10 de la noche, si un viaje era a días posteriores, hay vecinos, ningún vecino escuchó cinco disparos. Quedan en la nebulosa muchos temas de carácter técnico que hay que resolver. Hay que irse todavía a los tráficos telefónicos de la mujer, en este caso del hombre, y ir por esa línea investigativa y empezar a ir descartando toda esta hipótesis. Pero en este minuto, el cerrarse a una sola línea investigativa es bastante compleja. Respecto, por ejemplo, si yo me voy al caso particular de que los menores hayan sido sedados para posteriormente ejecutarlos, porque en base a las lesiones que están describiendo las policías fue una ejecución, me es, digamos, poco consistente respecto a la dinámica de los disparos. Sí, por ejemplo, por esto los disparos, aparentemente los pone juntos, porque estaban en el primer piso, le dispara en la nuca uno, y de inmediato le dispara al segundo, pero el tercero tiene dos disparos. ¿Qué pasa allí? Esa es la lógica que planteo yo. O sea, ¿por qué...? A ver, el primero tiene cero opción a reaccionar porque están, digamos, de rodilla mirando hacia el frente, no tienen a la vista quien está detrás, y ese podría ser un disparo con apoyo, el que habla la policía. Al ejecutarse el disparo se genera una especie de trauma o, digamos, incertidumbre para el segundo. Entonces no tiene reacción el segundo y le alcanza a disparar al segundo. Seguramente puede presentar alguna lesión de carácter en el costado parietal. Y el tercero, en los dos impactos anteriores, ya tiene la capacidad de reacción. Entonces el tercero, bajo mi hipótesis que presento, podría haber recibido el disparo en la zona de la espalda y posteriormente la ejecución en la cabeza. Francisco... O sea, ha intentado defenderse. No defenderse, sino que arrancarse. Francisco, yo sé que es muy delicado lo que estamos hablando, porque estamos mostrando una escena que es horrible. O sea, la fórmula en que describe la fiscalía y las policías de cómo murieron los niños. Y sé que es súper escabroso, pero llama muchas cosas la atención de esto, porque no eran niños tan chicos, de 17, 16 y 14. Entonces uno se pregunta, ¿qué dinámica se pudo generar? ¿Qué lecturas se pueden hacer, si es que es posible hacerlas, de que los niños se hayan sometido a ese nivel como para estar en una posición en que el padre los pueda ver matados de esa manera? Es que no nos cerremos la idea del padre, o sea, y perdónenme, a mucha gente a lo mejor le puede molestar el tema de la hipótesis que planteo, es que uno como investigador no se puede cerrar a solamente que el padre fue. En este caso en particular tenemos hechos que el padre volvió de Santiago, volvió con un anillo, supuestamente mandó a la mujer a comprar maletas, o sea, no presentaba ningún cuadro. Nos vamos a ir un poco a la declaración de la persona que vivía con ellos, que es muy cercano, que no vio cuadros de violencia intrafamiliar, que no vio cuadros de celopatía. Entonces me resulta poco consistente encuadrar el tema a un cuadro celopatía. ¿Podría haber una tercera personaje dando vuelta, por ejemplo? Podría ser, podría ser, porque también cabe la posibilidad, o sea, faltan los exámenes químicos respecto a que el padre tiene la suficiente carga de residuos nitrados en el cuerpo porque estamos dando cuenta que hizo cinco disparos. Entonces no es un tema menor, la proyección de la pólvora es hacia atrás y la carga de este tipo de residuos le van a quedar en el cuerpo. Entonces faltan esos tipos de exámenes y te vuelvo a decir, esto es abrir el cono de, digamos, de hipótesis y no cerrarse todavía porque faltan pruebas técnicas y pruebas químicas. Pero, ¿y eso se demora mucho el hacer? Francisco lo pregunto porque el mismo fiscal hoy día descartaba que pudiese haber participación de otras personas y centraba todo en el padre. Entonces uno tiende a pensar que todas las pericias están indicando que fue él. ¿Son pericias que se demoran? Claro, o sea, a ver, en el caso particular de la ejecución o disparo a los menores, si se habla de corta distancia siempre va a haber una salida proyectil. No olvidemos que atendiendo a este tipo de armamento de una vereta que 9 milímetros, generalmente este tipo de municiones encamisadas tienen una salida de 546 joules de energía, entonces debería haber atravesado el cráneo, no así el que le llegó a la espalda. A lo mejor es el que no tiene salida de proyectil y el que se recuperó. Yo estoy en este caso particular, no manejo todos los antecedentes, estoy especulando. Pero vuelvo a insistir, descartar hoy a una tercera persona lo encuentro un tanto aventurado, porque faltan muchas cosas por esclarecer. Ahora, hemos conocido casos en que el hombre se siente traicionado, por ejemplo, por la mujer y producto de los celos mata a los hijos para castigar a la mujer, con un dolor mucho más grande incluso que haberla matado a ella. Ha pasado, quizás incluso relativamente habitual. Pero en este caso, dado el patrón que él presenta, le llama la atención porque no hay conocido, se sabe que tenían algunas dificultades, el anillo puede haber sido un intento de alguna manera reencontrarse. Pero todos esos antecedentes, uno ve que este señor tiene una recepción de la esposa cuando vuelve, conversa con ella, alguien en ese estado de alteración que ha matado a dos hijos, le queda energía, le queda, yo diría, no sé, capacidad incluso orgánica como para enfrentar a la señora, cambiarla de lugar, llevarla a otro lugar. Si fuese el caso particular, que en este caso el victimario sea el padre, podría cumplir, digamos, ese patrón, atendiendo, por ejemplo, al caso de la muerte del hermano Rojo, donde la mujer mató violentamente a los niños y, digamos, actuó en forma natural a los días posteriores y lloró a sus hijos. Pero vuelvo a insistir, aquí hay incertidumbre respecto a la dinámica de los hechos que todavía no está totalmente consistente. ¿Por qué? Falta un actor fundamental, que es la mujer, que no ha declarado completamente y ella tiene que dar de cuenta de manera espacial dónde estuvo, dónde se sentó, cómo se movió, cómo lo hizo, etc. Francisco, espéranos un poquito acá mismo en el estudio porque vamos a seguir conversando. Es que tenemos en línea en estos momentos a Miguel Gajardo, es el fiscal de Curicó, es el fiscal que llegó además a la casa cuando fue alertado de carabineros de lo que estaba pasando. Fiscal, muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches. Fiscal, yo sé que ha sido un día súper largo para usted y además muy presionado por lo que significa un caso de esta naturaleza. Pero usted fue la persona como fiscal que llegó hasta la casa cuando fue alertado por carabineros. ¿Con qué se encontró en esa casa? Bueno, en primer lugar nos encontramos con el dormitorio principal de la casa habitación, con el cuerpo sin vía de Francisco Ramírez, el dueño de casa, que estaba con signos claros de muerte violenta, con un arma que se encontraba junto a él, un arma de fuego. Y al revisar el segundo piso de la casa habitación encontramos los tres hijos que estaban sobre un sillón, también fallecidos aparentemente con armas de fuego, según lo que se observaba en ese momento. Los niños estaban en el primer piso y el presunto ejecutor estaba en el segundo, ¿entiendo eso? No, al revés. El dormitorio principal donde estaba el autor de estos hechos estaría en el primer piso y los niños en el segundo donde había una sala de estar. ¿Y el arma de fuego la tenía con él? ¿Él se dispara? ¿Estaba cerca? ¿Cómo fue eso? Sí, el arma se encontraba sobre un pie de él y estaba junto al cuerpo de la persona fallecida. Fiscal, cuando está la posibilidad de conversar con la mamá de los niños, que es la sobreviviente de la familia, porque ella entra en un estado de shock cuando se da cuenta de todo esto, ¿pero cómo transcurrieron las horas del día para la familia? Porque, claro, los medios, esto se conoció a cerca de medianoche, pero el caso se habría desarrollado un poquito antes de las 10. Sí, los hechos, como hemos podido ir reconstruyendo un poco la situación, se habrían generado alrededor de las 8.30 horas de la tarde, 20.30 horas, en que el dueño de casa regresa de Santiago, tiene una conversación con su señora y luego ésta sale en dirección de un centro comercial, ha comprado unos productos que le había solicitado, unos alimentos, y es en ese momento en que habría ocurrido el fallecimiento de los menores. Luego regresa a alrededor de media hora, tres cuartos de hora, la dueña de casa, no se percata la situación pasada con sus hijos, porque eso ocurrió en el segundo piso, tiene una pequeña conversación con su marido, y esta conversación fue subiendo de tono, de agresividad, y en un momento él intenta coger a su señora, tomarla, y ella arranca hacia el interior, sale hacia el interior de su dormitorio, porque está en una terraza fuera del dormitorio, y en ese momento él indica, saca un arma e indica que se va a suicidar. ¿Pero a ella la amenaza con el arma en algún momento o no? Porque ella no sabe todavía lo de los hijos. Sí, no, no sabe lo de los hijos, y por los antecedentes él trató de tomarla de las manos, para tomarle las manos, creemos que a lo mejor sujetarla o amarrarla para alguna situación, según lo que ella nos relata, pero no la amenaza con el arma, sino que él, cuando ella escapa de sus manos, toma el arma y le indica que se va a matar, y así lo hace en un mismo momento en presencia de ella. Señor Fiscal, una pregunta, habla Francisco Pulgar, perito forense. Respecto a la dinámica del hecho que describe la mujer, ¿ella da cuenta que el hombre en el minuto de la discusión portaba el arma, o el arma la fue a buscar a un lugar distinto de donde se produce la crisis propiamente tal? No, ella no se percata en el momento, del momento preciso en que él saca el arma, sino solamente señala que hubo una discusión previa en la terraza del dormitorio principal, luego la trata de tomar, ella vuelve hacia el interior, y en ese momento él ingresa detrás de ella y ve que tiene un arma en sus manos, y que está introduciendo en su boca la forma que en definitiva se pita la vida. Fiscal, Francisco, ¿quieres insistir en ese punto? Sí, una última pregunta, Fiscal. Respecto al análisis de residuos nitrados que se le va a realizar, en este caso al victimario, ¿está considerada la prueba de transferencia de iones de metal? Que es una prueba pericial donde uno da cuenta si la persona tuvo en sus manos el arma o no. Hablo así, doy cuenta de lo siguiente, si yo tomo un elemento de bronce, de cobre, siempre va a existir una transferencia de iones de metal. ¿Está considerada esa pericia dentro de la investigación? Se solicitó y tuvieron el día de hoy acá peritos de la Autoridad Criminalística Central de Santiago, peritos químicos, y ellos vienen a revisar todas las pericias del caso en relación a esas materias. No les sé decir precisamente, pues no soy técnico en esa materia, cuáles son específicamente, pero efectivamente la idea es buscar residuos nitrados en el hermano de la persona coxista. Fiscal, en estos casos van trascendiendo muchos datos a los medios de comunicación, de repente datos que pueden no ser tan exactos, pero ha trascendido que este matrimonio tenía problemas y que él habría sido un celópata o habría tenido ese problema de celos de su mujer. ¿Eso está confirmado? ¿Ustedes lo tienen como un antecedente de la investigación? ¿O son especulaciones? Mire, efectivamente han habido bastantes especulaciones propias de estos casos tan fuertes que remecen obviamente a toda la comunidad, pero parte de nuestro trabajo justamente frente a estos hechos ir esclareciendo un poco la verdad, porque de alguna forma transmitimos también tranquilidad a la comunidad y dar la información lo más vera posible. En ese sentido hemos podido nosotros recabar alguna información de que efectivamente había problemas conjugales que no habían trascendido más allá del ámbito familiar, pero que existían en la base y que de alguna forma pueden justificar, no razonablemente por cierto, el actuar de esta persona. Ahora, la entidad de esos problemas que lleguemos a una celopatía, como usted lo indica, no podría visitarlo por el momento, pero efectivamente había algunas situaciones propias de los cónyuges, problemas conjugales que efectivamente existían entre ellos. Señor fiscal, ¿y dentro de esos problemas se había llegado a violencia doméstica o era más bien un distanciamiento de pareja? No, se está investigando que aparentemente habrían algunos episodios privados, como le indico, de violencia física. Fiscal, estaba siguiendo esta persona, el padre de los adolescentes que murieron, el padre de familia que terminó suicidándose, ¿estaba en algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, que es otra de las cosas que ha ido trascendiendo? Sí, efectivamente, se hicieron las consultas y aparentemente estaría en un tratamiento psicológico y desconocemos bien la enfermedad específica, pero efectivamente estaría en un tratamiento con consumo de algún tipo de medicamento. Don Francisco, quería hacer una consulta. Una última consulta. Respecto a la posición final del arma, señor fiscal, y la posición final del cuerpo, en este caso del victimario, ¿cuál es? ¿Se puede describir? Bueno, el cuerpo del oxígeno estaba a los pies de la cama, entre los pies y una mesa donde estaba el televisor. Se encontraba de costado, con su cabeza hacia el norte, las piernas se infectaban, y debajo de uno de sus pies, de sus zapatos, se veía el arma de fuego y se notaba un gran charco de sangre junto a su cabeza y sangre por proyección también en la muralla del lado norte. Al ser un disparo a corta distancia, ¿existió salida de proyectil balístico fiscal? Sí, había un orificio en el hielo raso de la habitación que era relativamente bajo, que daba cuenta de la salida del proyectil por la zona craniana del oxígeno. Fiscal, ¿qué pasa con la, en este caso, la madre, los niños, la, bueno, la viuda a esta altura, del doctor, del médico este? ¿Ella en qué estado se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Bueno, la verdad que el día de hoy fue a la alta de la clínica donde se encontraba, después de ser asistida por, no sé, con la psiquiatra, y fue trasladada a la casa de su padre, que también es médico, y ahí se encontraba junto con una serie de familiares, con ese lugar en que pudimos tomar contacto con ella para hacer una entrevista preliminar y poder recabar mucho de los antecedentes que yo le he proporcionado el día de hoy, a fin de poder completar toda esta historia que estaba inconclusa hasta esta mañana. Por último, fiscal, ¿para ustedes el caso, de alguna manera, tiene una solución? O sea, ¿ustedes creen que lo que sucedió efectivamente es que el hombre estaba pasando por una situación compleja, una crisis matrimonial, con algo a lo mejor más, y él le dio muerte a sus hijos y después se suicidó para ustedes? No quiero decir si el caso está cerrado, porque faltan pericias, pero por ahí se encausa todo. Es una de las líneas investigativas principales, efectivamente, y los elementos que hasta el momento hemos analizado, tanto en el sitio del suceso, más los antecedentes que nos han podido rescatar respecto de personas cercanas, familiares, nos dan cuenta que hay bases para pensar esa posibilidad. Sin embargo, no descartamos ninguna alternativa. Siempre en estos casos se investiga hasta las últimas consecuencias, cómo habrían ocurrido los hechos, si hay o no intervención a terceras personas, y sobre todo tratar de descubrir si efectivamente la situación ocurrió así, tratar de establecer de alguna forma el por qué se generó esta situación, pues también hay toda una familia que está expectante de saber qué fue lo que sucedió, y toda una comunidad que también quiere ver cuál es el origen de esta situación. Muchas gracias, señor fiscal. Muchas gracias. Muy bien, gusto de saludarlo. Buenas noches. Don Miguel Cajardo, fiscal de Curicó, con un anticipo. Ha habido mucha transparencia en este caso. Mucho, mucho. ¿Se hace alguna idea, don Francisco? Sí, es bueno, y se agradece un poco la buena disposición del fiscal respecto a la entrega de información y transparencia en los casos. En este, lo que me llama así profundamente la atención que dentro, bueno, hay que entender el estado de shock, en este caso de la dueña de casa, pero si yo me voy a la dinámica de utilizar a sangre fría y planeada, porque para mí este acto fue planeado por parte del médico, atendiendo a que él haya sido el... poniéndonos en ese escenario. En ese escenario. Entonces, es una persona que viaja de Santiago, encuentra a sus hijos, lo ejecuta, porque es el término, espera a su mujer para reconciliarse, pero el arma, a mí eso es lo que me llama la atención, ¿dónde está el arma? Porque ella no se recuerda, porque ella da cuenta que la quiere agredir, pero qué elemento, digamos, más agresivo o más intimidante que un arma. Entonces, esas pequeñas inconsistencias son las que hay que ir resolviendo en este minuto para ver cómo se da la dinámica. Y si él la tenía en el cinto, vuelvo a insister, hay una prueba pericial que no la ocupan habitualmente las unidades de la policía, que es la transferencia de iones de metal. Y es para ver si esa persona tuvo en contacto o no el arma. Y esa arma, si él se la puso en el cinto, deben haber residuos de metal. No de nitrato o residuo de carbón. No, solamente trazas de metal. Ahora, el fiscal insiste en que, por lo menos como lo escuchábamos, que sí se van a hacer todas esas pericias y se pidió gente especializada desde Santiago para que las lleve a cabo. Y atendiendo a esta situación técnica que usted menciona, que para uno suena extraño, bueno, él lo entendió perfectamente, decía, se están haciendo todas las pericias como para tener la historia más completa. Claro, es que eso es bueno y es importante, pero si tú te vas a las declaraciones de la última hora, prácticamente la línea investigativa o el caso ya está prácticamente resuelto. Entonces, por una cosa, por un lado se está diciendo que es en la línea investigativa que él es el responsable y se agradece en este caso el fiscal que no se haya, digamos, cerrado cualquier otra hipótesis. Sí, porque vuelvo a insistir, falta la declaración de una persona que es fundamental acá y quien vio en la última hora en este caso al posible victimario. Francisco, espéranos un poquito porque Beatriz, tú tienes una nota. Sí, vamos a seguir con este caso. Puede aportar el evento. Lo que pasa es que como hora 20 fuimos hasta Curicó y, perdón, el periodista que estaba allá logró conversar con una serie de personas que conocían a este pediatra. No es muy difícil en Curicó conocer a la gente, es una comunidad pequeña y él era un hombre muy conocido, era un pediatra que trabajaba en un hospital local y además en la clínica privada muchas familias se atendían con él, a sus propios hijos, entonces hay varias personas que lo conocen y lo describen. Revisemos esos datos. Nunca los vi mal, nunca los vi discutir, nunca vi violencia, no es porque yo sea mi jefe y yo no esté hablando cosas buenas. Yo estoy diciendo lo que yo realmente siempre vivo. Se conocieron en la universidad. Él es oriundo de Santiago, sin embargo, siempre quisieron trasladarse a alguna ciudad de región, lejos de la vorágine y el estrés propio de una capital. Este lugar fue el indicado para idealmente terminar la tarea de padres. Seguro nunca ninguno de sus cercanos se imaginó que la historia escrita por la familia Ramírez Mertzak sería tan impactante. Yo conozco a la familia desde que nací, así que vine a dar las condolencias al doctor Mertzak, que somos muy amigos a la familia, a estar con ellos en estos momentos tan terribles, tan dramáticos y, bueno, venía precisamente como iglesia a solidarizar con ellos, con la familia. Francisco Ramírez, médico pediatra de 50 años, nunca dio muestras de algún comportamiento sospechoso. Así lo advierte uno de sus trabajadores quien dice conocerlo bien y no puede salir del espasmo tras conocer esta dramática situación. Sus niños eran todos para ellos. Él hacía todo, todo por ellos. Todo. Al igual que ellos. Todo. Ellos lo que querían lo tenían. Querían esquiar, buceaban. cada uno practicaba su deporte preferido, se gastaban en más chicos, fútbol. Según los informes elaborados por la propia policía de investigaciones, Ramírez tenía rasgos de celotipia, es decir, un temor permanente a ser abandonado y esa sería la razón fundamental de las discusiones que tenía la pareja. Propio de características delirantes y conductas que pueden llegar al síndrome de Medea. El síndrome de Medea tiene la característica principal de un fenómeno que se llama el felicidio que es netamente el homicidio por parte de los hijos que cae en una categoría distinta al parricidio toda vez que la idea principal en este caso es hacerle daño a la cónyuge. Por tanto, cuando se dan estas situaciones se atenta contra la vida de los menores más no hacia el nivel de cónyuge. Correspondería a un felicidio el homicidio de los hijos para hacerle daño a la cónyuge. Se trataría según este profesional del homicidio de los hijos calificándose de manera distinta al parricidio porque el fin es hacerle daño a su pareja. Se atenta contra la vida de los menores más no contra la de su esposa netamente para hacerle daño. La celotipia genera delirio los delirios son más bien circunstanciales temporales por cuanto el sujeto es capaz de establecer una vida formalmente adecuada destinando funciones organizacionales y familiares acorde estableciendo conductas socialmente aceptables por cuanto los vecinos y gente alrededor puede dar cuenta como persona bastante armoniosa adecuada preocupada por parte de la familia. Además desde la policía de investigaciones explican que luego de eso el hombre se quitó la vida para no asumir responsabilidades sociales ni policiales. También explicó que es típico en estos casos que en la vida cotidiana con los vecinos se comporten de manera ejemplar estableciendo conductas socialmente aceptables y canales de seducción con su entorno tal como en este caso en que Francisco Ramírez es descrito tanto por sus pacientes como sus cercanos como una persona muy amable. Nosotros nunca vimos nada raro sobre él siempre cuando nosotros necesitamos algo él estuvo con nosotros. Será la investigación la que determina finalmente las verdaderas razones los detalles más explícitos de un crimen horrible que afecta e impacta a todo el país. Lo más terrible de todo esto es que el crimen pasó que hay tres niños muertos hay un médico de prestigio exitoso que pone todo muerto una mujer que queda desconsolada y sin familia y la justicia aclarar ¿le aclaró algo todos estos elementos Francisco como pistas investigativas líneas cuando un caso parece tan evidente? Bueno atendiendo un poco a la declaración que presta este familiar que no era un familiar lejano sino que él da cuenta que estos chicos eran prácticamente sus hijos también o sea no estamos hablando de una persona ajena o sea vi un relato bastante continuado bastante normal y bastante transparente entonces no es un dato menor que echa por tierra un poco el tema del grado de violencia intrafamiliar entonces son estos pequeños elementos que hacen dudar sobre la real hipótesis que se está planteando hoy en día que podría ser el victimario no obstante me hace sentido lo que da cuenta el fiscal respecto a la posición del arma y la proyección del proyectil balístico Estamos conversando todavía con el perito especialista Francisco Pulgar de esta noticia que nos tiene a todos muy espantados de lo que sucedió en Curicó queremos pasar a que revisen el siguiente mensaje y ya estamos de vuelta seguimos con Francisco Pulgar perito especialista acá en el estudio estamos conversando de lo sucedido en Curicó Francisco ya estamos cerrando y quiero hacer una última pregunta que recoge lo de Curicó pero a lo mejor de alguna manera explica por qué estamos todos tan interesados en lo que pasó y hemos dado tantas vueltas y hacemos entrevistas varios lo mencionan en el Twitter no pueden dejar de escuchar los datos pese a escucharlos una y otra vez la verdad es que cuando pasa algo con una familia que todos tachan como una familia normal de un hombre que se desarrollaba en la comunidad porque era pediatra o sea atendía a una serie de niños de una mujer que además era hija de un hombre que fue intendente en la zona entonces muy conocido uno diría una familia como cualquier otra uno piensa ¿uno está libre de que le pase algo así? o sea ¿qué pasa o qué gatilla o cuánto de normalidad puede existir realmente en que un caso termine como lo que vivimos en Curicó? no porque además el caso este que llama la atención y por eso que se escapa uno puede suponer que la persona se enfrenta a una situación y pierde el control porque hay algo que lo provoca en lo inmediato que se yo y reacciona emocionalmente y dispara pero esta es una persona que tiene todo un antecedente impecable en la comunidad y que se supone que esto lo planificó con tiempo es que eso es lo más inconsistente que se produce acá atendiendo a la dinámica del hecho yo voy a presumir que el médico venía con la intención de ejecutar a su hijo o sea esto estaba planeado va ejecuta a su hijo le pide a la mujer que vaya a comprar unas cosas o sea no es un estado alteración o sea totalmente o sea es una persona que planeó estas muertes fueron a sangre fría entonces ¿pero ahí tiene que ver una psicopatía previa? no necesariamente la psicopatía es eso lo puede activar si algún tipo de síndrome como lo hablaba el perito forense de la PDI pero en este caso en particular hay que atender a lo siguiente por ejemplo si yo voy al caso de la parricía de la florida y de Peñalolén los dos casos donde me tocó trabajar fueron parricías de carácter situacional y que se generaron en el acto propiamente tal y de manera casual dan muerte a su pareja con la lamentable consistencia que justo donde dan los cortes son arterias claves donde posteriormente se desangran y mueren pero se da también en base a un cuadro de violencia intrafamiliar consumo de droga y alcohol aquí en el caso particular del doctor el viaje de Santiago vuelvo a insistir llega a la casa manda a la mujer a comprar ejecuta a los hijos y llega a sentarse con ella a tomar a compartir algo y posteriormente se genera la pelea hay que ver y apuntar un poco cuál es el conflicto cuál es la instancia que da que este personaje en este caso el marido se vaya a un punto de crisis que lo segue para ejecutar en este caso particular a la mujer tan planificada bueno muchas gracias Francisco gracias a usted Francisco Pulgar experto forense chao Francisco tras varias acusaciones en su contra la iglesia católica ha revelado que se ha iniciado una investigación contra el ex párroco del bosque Juan Esteban Morales quien fuera en su momento brazo derecho y principal defensor del sacerdote Fernando Caradima investigación canónica iniciada por la iglesia hace más de un año contra Juan Esteban Morales ex párroco del bosque y el sacerdote más cercano a Fernando Caradima indagatoria que busca determinar si el religioso cometió abuso espiritual es decir el aprovecharse de su investidura para influir en las decisiones y acciones de los fieles colocándolos en una posición de obediencia a la que no se podían negar fueron varios testimonios recogidos con motivo del caso Caradima en donde se le acusó de manipular o extorsionar la conciencia de sus ex feligreses conozco las estructuras de la manipulación de conciencia que es un tipo de violencia simbólica en la que la persona que está siendo manipulada ni siquiera se está dando cuenta no se da cuenta que está siendo manipulada y en eso cumple con todos los requisitos de una manipulación de conciencia ideológica aquí estamos hablando de posibles ideologías o comportamientos sectarios dentro de una religión Juan Esteban Morales fue uno de los principales defensores al interior de la iglesia de Fernando Caradima condenado por abusos sexuales desde el propio Vaticano la investigación en contra del religioso está a cargo del sacerdote Jaime Ortiz de Lascano el mismo que ofició un procedimiento en contra de Cristian Precht aquí hay un tema nuevo que es que la iglesia está siendo consciente se está siendo consciente de que no puede tolerar el abuso de conciencia yo creo que este es un paso que puede sentar un precedente muy potente para el futuro investigación que sale a la luz en medio de la avalancha de denuncias de abuso contra menores es por esto que la Fundación para la Confianza y la UNICEF junto a Rostros Televisivos lanzaron la cruzada a mí me toca si te tocan a un niño me tocan a mí apóyanos con tu firma con tus ideas y difunde esta campaña si tocan a un niño me tocan a mí la campaña busca sensibilizar a la población respecto a los abusos sexuales contra menores de edad incentivando la comunicación entre los padres e hijos haciendo además un llamado a la denuncia es una campaña que urge sensibilizar a la población al país es un tema que realmente nos conmueve y nos moviliza tanto como padres como hijos este es un tema que siempre ha estado presente en las casas en nuestra sociedad silenciado y hoy día la gente ya está denunciando la gente está debatiendo sobre el tema campaña que además es apoyada por el senador de C. Patricio Walker quien hizo un llamado a implementar distintas iniciativas que protejan al menor y lo ayudan a poder superar de manera menos traumática el haber sido abusado sexualmente queremos pedirle al ejecutivo que se termine con la lista de espera hoy día un niño que se ha abusado sexualmente tiene que esperar hasta un año para que le hagan un test de credibilidad para poder probar el abuso sexual eso no es posible iniciativa que debe hacer llamar a la reflexión y estar atentos ante la mínima señal de un cambio de comportamiento en el menor el cual muchas veces con un pequeño gesto puede estar pidiendo a gritos una ayuda que en muchos casos nunca llega a mí me toca y estamos en el estudio de hora 20 con José Andrés Murillo como ustedes lo veían parte de la campaña además él está a la cabeza de la Fundación para la Confianza que justo trata estos temas de los cuales hemos hablado cuantas veces Alejandro aquí mismo casos de abuso sexual en menores y también bueno tenemos novedades en el caso Caradima José Andrés muchas gracias por venir hola muchas gracias por la invitación y bueno está esta campaña pero Alejandro te vimos participando ahí de la campaña sí bueno invitados acá también por José Andrés que está colaborando muy bien estas son cruzadas que ya está el nivel estadístico y cómo ha subido una cosa rara que está pasando que quién no se va a poner ahí a tratar de hacer algo pero me interesa varias cosas consultarte primero respecto a la campaña misma qué es lo que esperan cambiar de la sociedad porque en general el que abusa a un niño es una persona enferma y que no tiene salida o sea lo va a hacer una vez lo va a hacer dos lo va a hacer tres podrá estar preso va a salir lo va a volver a hacer es algo con lo que nadie se sana por decirlo de alguna manera ¿a dónde quieren insistir un poco a la gente? ¿a dónde se quiere poner el énfasis? una cosa sería insistir en intentar sanar o redireccionar a las personas o controlar su impulso a los abusadores sexuales no me gusta hablar de enfermedad en general porque eso desresponsabiliza yo aquí creo que sí creo que hay responsabilidad pero mi enfoque y el enfoque de la fundación y el de la campaña sobre todo es a proteger a proteger a los a los niños a los menores de edad a las niñas a los adolescentes que son aquellos que podrían ser eventualmente víctimas la verdad es que si tocan a un niño me tocan a mí significa no solamente un eslogan sino que también tienen un contenido yo diría como humano existencial filosófico casi como y la verdad es que estaba escuchando el tema anterior y que uno queda con el corazón helado porque en realidad cuando asesinan a un niño hay algo de uno que también asesinan cuando tocan a un niño hay algo de uno que también lo tocan y a uno le toca comprometerse actuar de alguna manera y lo que nosotros queremos a lo que nosotros apuntamos es finalmente crear una sociedad más confiable más segura pero sobre todo más confiable más amigable para los niños niñas y adolescentes porque y esto siempre lo digo porque un mundo amigable confiable para los niños es un mundo amigable y confiable para todos ese es el marco si yo podría decir como cuál es la visión de esta campaña es eso como intentar transformar algunas de las estructuras legislativas administrativas de nuestro país para crear un mundo un país una sociedad más protectora para ellos y no revictimizadora José hay un hay un concepto que es que uno tiene confianza hasta que termina perdiéndola y la verdad es que como papá y lo hemos dicho varias veces acá en el programa por distintas situaciones todo el día estamos dando saltos de fe de que las cosas funcionan uno deja a los niños al cuidado de mucha gente porque tiene que ir a trabajar porque la vida es compleja hay que salir y uno a ver termina confiando como para que la vida de uno se sienta mucho mejor porque sería invivible estar con una desconfianza permanente como manejamos el estar alerta en situaciones de abuso sexual como aprendemos a manejarnos bien respecto a nuestros hijos a las personas que los cuidan al colegio que elegimos en fin yo siempre digo que ante la avalancha de denuncias y de revelaciones de casos que existían antes porque no es que ahora comenzaron los abusos sexuales sino que es algo que ha sucedido durante mucho tiempo y hoy día la gente tiene más confianza para poder hablar entonces y por eso el tema de la confianza es fundamental y por eso el nombre de la fundación también fundación para la confianza porque es algo que se construye se puede romper y se reconstruye de una manera diferente lo importante acá es que hay dos grandes enemigos y eso hay que tenerlo súper claro el primer enemigo es el descrédito pensar que todas estas cosas son inventos de las mamás o de los niños como si fueran una fantasía y como si fueran a tener algún beneficio eso es mentira en realidad los niveles o las estadísticas de casos falsos son casos inventados son bajísimos los niños no tienen no tienen la capacidad de inventar una cosa que para ni siquiera para los adultos tiene nombre menos para los niños por lo tanto el descrédito es algo que hay que combatir y el otro extremo es la desconfianza generalizada en la desconfianza no se puede vivir uno puede vivir y no existe una sociedad en la desconfianza uno tiene que confiar ahora bien lo que nosotros hemos planteado desde la fundación es el concepto de la confianza lúcida que lo que intenta es justamente crear un espacio un espacio que es confiable protector donde yo puedo establecer límites claros y esos límites claros yo los veo y no solamente es un límite para decir tú llegas hasta aquí sino también para decir gracias a ese límite se crea un espacio en el que yo te puedo ver y reconocer y eso es un mundo nosotros estamos creando un mundo ese es el objetivo ahora bien las cosas concretas que estamos pidiendo tiene que ver con recursos para peritaje hay que un niño que sufre un abuso sexual y no tiene los recursos para acceder a un perito privado eso que decía el propio senador que se demora en un año el chico lo vuelven a reactivizar todo lo que avanzó probablemente en el tratamiento y lo ven enfrentado al tribunal a la brutalidad al año después de tener que enfrentar de nuevo el hecho y además tiene que ser una pericia técnica que deben someterlo a una presión exacto y muchas veces en realidad la mayoría de las veces el niño prefiere parar el proceso decir que esto no era verdad retractarse y todos nosotros estamos esperando que estas cosas sean falsas porque no nos gusta el abuso sexual infantil no queremos que suceda por lo tanto estamos mucho más dispuestos a creer que esto era falso a creer que era verdadero justamente porque no queremos que haya abuso pero además el niño sabe todo lo que va a significar el 80% del abuso sexual infantil ocurre en en ambientes de confianza en entornos de confianza familiares entonces hay que saber que un niño que se atreve porque es un niño que se levanta la voz para nombrar lo innombrable es muy difícil por eso nosotros y además nosotros le decimos mira no será verdad no será que está mal interpretando los niños no mal interpretan las cosas en general y uno sabe por eso lo importante es trabajar con los niños y trabajar uno como familia los niños no son los encargados de prevenir el abuso sexual infantil o sea la primera tendencia que uno quiere hacer es dejar en ello la responsabilidad de la prevención en realidad todos prevenimos José Andrés te quiero hacer una consulta ¿cómo has visto tú esta decisión de la iglesia de la jerarquía eclesiástica de abrir esta investigación a los Juan Esteban Morales que era el ayudante de Karadima? mira la verdad la verdad es que yo no tengo muchos más antecedentes de los que manejan probablemente ustedes pero solo puedo decir que el cambio en la iglesia a decir que los abusos de conciencia los abusos de poder son una conducta que ellos quieren perseguir y castigar es un cambio de época prácticamente ahora eso va probablemente a abrir una avalancha también de denuncias de abuso de conciencia el abuso de conciencia es lo más grave que puede existir para un sacerdote porque eso lo queda a pie para un abuso sexual o para cualquier cosa o sea un abuso sexual es un abuso de poder es un abuso de conciencia entonces si nosotros nos ponemos hoy día a investigar eso me parece que un paso importante de madurez y creo yo que le va a cambiar o le puede cambiar el rostro a la iglesia muchas gracias José Andrés muchas gracias a usted José Andrés Murillo conversando con estos temas de la protección de los niños incluso por acá en el Twitter decía Kenan también corre para el abuso que se han cometido por la policía en estos días frente a alumnos en colegio han salido unos videos una cosa que uno no puede creerlo pateando un cabrón en la cabeza un policía eran tres más encima y además confirmado ya lo que denunciaban los jóvenes de los desnudos en Rancagua o sea cómo se trata a los menores mire tres noticias que hemos trabajado dice Cruz bueno pero vamos sobre ese tema porque esto también ha sido realmente impactante en la opinión pública los cabrones tenían razón en las denuncias que habían hecho y están surgiendo los videos y carabineros está tomando medidas que ahora sí pues les creo porque de hecho ha dado de baja parte de algunas personas involucradas en estas agresiones a estudiantes no ha sido una ni dos ni tres veces que se ha dicho que carabineros excede en la fuerza ni los reclamos de estudiantes o en general de manifestantes que dicen haber sido agredidos por fuerzas de carabineros sin embargo el video captado por un obrero de la construcción y posteriormente subido a youtube dejó en evidencia el claro maltrato de un grupo de fuerzas especiales que dio alcance a un grupo de jóvenes que se refugiaban en un edificio los uniformados sacaron a los jóvenes a punta de patadas y de los llamados cachamales sendos palmetazos en la nuca los hechos ocurrieron este martes en medio de la manifestación en que un grupo de estudiantes se refugió en un edificio en construcción ubicado en calle Alonso de Ovalle carabineros que se ve en este video fue hoy dado de baja por la institución desde el retraso en la detención por horas de personas de estos jóvenes estudiantes en las distintas comisarías que pasen 5 a 8 horas hasta la denuncia de actos de connotación sexual me parece que sería absolutamente contradictorio con las normas de un país democrático que ocurrieran hechos como los que se han denunciado no tienen justificación en carabineros se continúa además un sumario interno contra otros dos funcionarios que también participaron en el hecho y que podrían correr la misma suerte esto es un todo creo que la revisión de protocolos siempre es importante porque la modalidad de manifestaciones ha ido cambiando la masividad de las mismas también las técnicas de las manifestantes han ido cambiando y también hemos tenido casos de infiltración en las manifestaciones de personas que quieren causar hechos de violencia y eso requiere necesariamente actualizar las técnicas tanto de intervención policial como también los protocolos de actuación me parece bien pero esto tiene que ver también creo yo con que el gobierno debiera revisar los protocolos de conversación creo que ha habido falta de capacidad de diálogo en este caso del conflicto estudiantil y de canalizar lo que hoy día son las inquietudes hoy día hay una gran demanda ciudadana por la educación pública el general director Gustavo González Lluré aseguró que aquí se vio maltrato de obra y verbal que no se va a aceptar en carabineros pero aclaró que se trata de hechos puntuales yo estuve con los menores involucrados ellos no tienen absolutamente nada en contra del procedimiento en sí que no sea esta particular situación que afectó a uno de los menores de edad masculino este fue un caso como lo repito en un baño de acuerdo a los antecedentes que yo tengo este despido surge además en plena polémica por las denuncias de los alumnos del Liceo María Luisa Dombal de Rancagua que acusan haber sido obligados a desnudarse en la comisaría luego de ser detenidos en otra manifestación por este hecho cuatro efectivos policiales cumplirán castigos administrativos sin embargo los estudiantes aseguraron que seguirán con las denuncias hasta que todos los responsables respondan por este hecho y no solo los cuatro sancionados fuimos esposados en todo momento fuimos desnudados en la comisaría y fuimos a hacer sentadillas episodios que una vez más ensucian la imagen de carabineros y que dejan al descubierto abusos de poder por parte de algunos de sus funcionarios pero que la institución ha sabido sancionar cuando ha correspondido fíjate que es bien delicado el día de hoy las noticias han sido menores fíjese las víctimas tres niños por su padre los casos de abusos sexuales que ahora se están investigando hay otra actitud de un miembro del clero una señal de la iglesia esto mismo de carabineros el día de la protesta última de los jóvenes en las marchas tuvo que salir un grupo de generales a recorrer cada uno por separado incluyendo al general director de carabineros a las comisarías para tener certeza a ellos de que efectivamente se está respetando a los niños lo que significa que el propio carabineros empieza a reconocer el alto mando que hay algo que está pasando donde los mandos medios no están cumpliendo las instrucciones que va de alto mando es lo que uno concluye puesto que varios generales salieron y insisto al propio general director revisar comisaría y ver qué estaba pasando y cómo están tratando a los menores detenidos porque son finalmente menores de edad y por mucho que estén haciendo desmanes tomas lo que quieras hay una cosa de trato inevitable que la policía debe dar la policía es la institucionalidad no puede actuar igual que cualquiera y bueno eso da una señal ahora el propio carabinero ha empezado a tomar medidas en los últimos días después que había dicho que no había antecedentes ahora reconocen y hay una cierta rectificación pero lo que a mí me llama profundamente la atención es que mientras carabinero se tiene que comer el mocho tiene que finalmente aceptar y pone la cara por último en el ministerio del interior que son los responsables jerárquicos de la policía mutis por el foro y todavía justificando como si esas actividades ilegales o abusivas fueran normales o fueran aceptables porque los niños también cometen actos de violencia o sea a qué nivel este país se pone yo felicito carabineros y realmente no entiendo la reacción del gobierno interior esa falta de pantalones para imponer la autoridad civil sobre la uniformada cuando corresponde no hay pantalones a la hora 20 la red hay varios twitter que han estado llegando de este mismo tema Alejandro razón esencial dice la violación de derechos humanos de carabineros nos recuerda a lo peor de Pinochet y no son hechos puntuales Fernanda Meneses me da una impotencia ver como carabineros abusa y agrede a estudiantes Gonzo dice carabineros un amigo en tu camino claro usando obviamente la ironía Maciel Naranjo dice el edificio es al lado del hotel en San Ignacio donde ocurrió este hecho lo que mirábamos y que motivó incluso la baja de un carabinero varios felicitan Andrés Murillo y a su iniciativa muy buena entrevista dice Edilia Bravo Carolina Peña toda la razón los niños sobre todo los más chicos no tienen como inventar los abusos Forensic dice afirmar que los agresores sexuales de niños son enfermos incurables es un error uno de los tantos mitos arraigados en esta área parte de lo que lleva a arroba ahora 20 estamos de vuelta aquí en hora 20 una mitad miradita al twitter acá Alejandra dice hora 20 la red de verdad don Alejandro gracias por Alejandro y no Guillermo cree que el paseo por comisaría era en serio y no show para los medios de comunicación mira Alejandro yo quiero ser bien sincero yo soy súper crítico de toda institución porque tienen que actuar correctamente y yo no creo y tengo la convicción de que el alto mando esté dando instrucciones de maltratar a los jóvenes no lo creo sinceramente pero hay un problema objetivo de desmanes de sectores de carabineros lo que demuestra que hay un problema de disciplina interior y el mando tiene la obligación de rectificar e imponer el buen criterio porque si no no solo la policía no cumple su función sino que además se empieza a descomponer ya pasó con el caso terrible de Manuel Gutiérrez el chico que falleció hace casi justamente un año en Macul en Macul no fue una orden del mando pero el hecho ocurrió y hubo un funcionario que se excedió que usó un arma que disparó irresponsablemente y después le mintió a su propio superior y afectó al comisario que por lo demás ahora cumplió la función en otro lado así que hay que tratar de ser preciso en la crítica y justo precisamente para que se rectifiquen los errores y no parezca que uno critica por criticar así que yo creo que efectivamente están intentando controlar la situación lo que no me encaja es porque el Ministerio del Interior que es el responsable político no cumple su injunción y le tiene tanto miedo a equilibrar las cosas tenemos que ir sí chao oye por si acaso no nos tenemos que ir por los comentarios del Alejandro bien en todo caso ya nos vamos chao chao gracias por acompañarnos podríamos seguir para la noche pero bueno esto tiene un corte chao que día que día que día para la noche chao pero bueno eso está precisamente a la nuit